El presidente Enrique Peña Nieto destacó que la transformación institucional que se realizó durante su administración sienta las bases para que México siga avanzando en beneficio de todos sus habitantes. Estados Unidos y China iniciaron formalmente una guerra comercial tras la decisión de la administración del presidente Donald Trump de imponer aranceles punitivos al coloso asiático por 34 mil millones de dólares. El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador anunció que convocará a personas víctimas de crímenes para crear una iniciativa conjunta en materia de seguridad. El Banco Mundial hizo un reconocimiento a los países integrantes de la Alianza del Pacífico por la emisión del bono catastrófico regional para terremotos que suma una cobertura por 1.360 millones de dólares. Las selecciones de Francia y Bélgica son el primer cruce semifinal de la Copa Mundial de Rusia 2018. Ambas accedieron a la antesala de la gran final al vencer a Uruguay y Brasil respectivamente. La plataforma de streaming Netflix anunció nuevas series de anime entre las que destacan Pacific Rim de Guillermo del Toro, Ultraman y Kengan Ashura. Las dos últimas serán estrenadas en 2019. Siete jóvenes músicos originarios de México participarán este verano en la gira por Europa de la prestigiosa Orquesta de las Américas, un proyecto para intérpretes de todo el hemisferio occidental comandado por el director de orquesta Carlos Miguel Prieto. Notimex. Comunicación global.